Lo hemos seguido desde hace mucho tiempo para ser más directos, lo hemos venido siguiendo desde el gobierno anterior o si se puede decir de otra manera, hace muchos años. Primero, la insuficiencia a una legislación que diera cuenta de este fenómeno reciente de la humanidad que son las migraciones, pero en segundo lugar la discusión más precisa, que como decíamos para efectos de un proyecto de ley que reemplazara el de 1975, empezó en el gobierno anterior y que ha tenido su propio derrotero durante este tiempo. Obviamente una de las voces a las cuales convocamos recurrentemente para hablar de este tema es nuestra invitada esta mañana, la coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones de nuestra universidad, la profesora María Emilia Atillu. María Emilia, muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación. Muy buenos días, Patricio, una alegría estar con ustedes nuevamente. Sí, pues bueno, ¿cómo estás María Emilia? Aquí estamos en un momento complejo, diríamos, porque entre la exclusión del pueblo tribal afrodescendiente, las palabras de Belolio y esta ley, la situación se ve muy dura, muy terrible, combinado con ya lo que vivimos con la pandemia, la cesantía, digamos, también la desesperación de mucha gente. El panorama no está tan bonito en realidad. Sí, bueno, este ha sido, yo lo decía en la introducción María Emilia, un tránsito largo, hemos hablado de este tema tantas veces y en circunstancias tan diferentes, ¿no? Yo quería partir porque, bueno, personas como tú están familiarizadas cotidianamente con el tema, hay otras que a lo mejor se les puede perder un poquito el rastro de cómo ha sido este proceso, partir como marco, te lo propongo como marco para luego ir a la entrevista en algunas preguntas más directas, que puedas hacer una breve comparación entre la legislación que había antes y que tanto se criticó y esta otra, ¿no? Para efectos de que entendamos cuánto avanzamos, cuánto no avanzamos y de qué valió todo el esfuerzo en debatir que se ha dado durante todos estos años. O sea, en realidad, más bien uno a veces de las similitudes, ¿no? Porque la legislación de 1975, firmada además, ¿no?, por los cuatro miembros de la Junta Militar de la época, buscaba, yo creo que sobre todo evitar que ingresaran a Chile personas que podían complicar a su mandato, ¿no? Y sobre todo que pudieran regresar también las personas que habían sido expulsadas o que habían tenido que salir. Un proyecto basado fundamentalmente en la Ley de Seguridad Interior del Estado, con el propósito supuestamente de proteger la nación, pero sobre todo basada en mucha violencia, ¿no? Mucha violencia y persecución. Es interesante, yo no me conozco, la leo siempre, no me la conozco a memoria, por supuesto, pero cuando uno la revisa es impresionante lo que se dice en esa época sobre que puedan entrar elementos peligrosos, peligrosos, subversivos, etcétera, un poco yo diría, sería a lo que apuntaban, ¿no?, comillas, como una diferencia, ¿no? No había en ese momento comunidades migrantes o personas migrantes que ingresaran a Chile. Yo diría que sí había extranjeros que habían ingresado a Chile, no lo coloco en la condición de migrante, pero llegaron a invertir y también llegaron a enseñar técnicas de tortura, llegaron de Brasil, de Israel, de Estados Unidos, no sé yo, hubo ese, digamos, el contexto era ese, ¿no?, un contexto dictatorial donde efectivamente hacían lo que querían. Uno podría decir, bueno, una nueva ley va a tomar en cuenta, por ejemplo, los derechos de las personas, va a tomar en cuenta el hecho de que se pueda vivir junto, va a tomar en cuenta el contexto internacional de desplazamientos de la gente que necesita vivir, ¿no?, y que busca trabajo, pero en realidad yo diría que hoy día esta ley tiene serios problemas siguiendo a mis colegas abogados de inconstitucionalidad. Obviamente es necesario que se pueda hacer una nueva ley, una normativa distinta, pero este proyecto de ley no avanza por ese lado, sino que muchas de las propuestas representan, yo diría, grave restricción de los derechos fundamentales de las personas migrantes. O sea, si uno piensa en la ley del 75, basada en esta ley de seguridad interior, esta también está basada en esa violencia que proclama esa idea de la seguridad del Estado, y por lo tanto, hombres, mujeres, niños, niñas, se ven hoy día expuestos, ¿no?, a abusos, a maltratos, porque contraviene la ley, principios básicos de lo que plantea, o de lo que debería plantear una ley como esta. Entonces, todo el proceso, la idea de mejorar estos aspectos que tuvimos, tanto esfuerzo, tanto esfuerzo, como bien tú dices, por detenernos y hacer algunas observaciones desde las organizaciones sociales, las organizaciones de migrantes, promigrantes, diversas comisiones, que bien tú sabes, trabajaron tanto en la Cámara, en el Senado, para analizar este proyecto, efectivamente no han tenido ningún resultado, porque los vetos, por un lado, y las decisiones discrecionales, por otro, obviamente la dejan en un pésimo lugar, y en realidad es una ley que más bien expone a las personas migrantes, ¿no?, a todo tipo de abusos, como son el tráfico ilegal de migrantes, o la trata laboral, por ejemplo, de las personas, cuestión que ya, Patricio, existe en Chile. Absolutamente. María Emilia, cuando tú hablabas del 75, y de hecho, mientras te escuchaba, o tú sabes que cuando uno escucha a la otra persona, se le pasan hartas cosas por la cabeza al mismo tiempo, entonces, mientras te escuchaba y hablabas de la legislación del 75, en algún segundo yo me pregunté, ¿escuché bien? ¿Está hablando del 75 o está hablando de esta que se aprobó ahora? Y no, pues estabas hablando de la del 75, ¿y por qué se me cruzó ese pequeño y rápido pajarito por la cabeza? Porque eso que tú describías, ¿no?, de una legislación que miraba a los migrantes como una amenaza, no dista tanto de las declaraciones del director de extranjería, Álvaro Belolio, cuando habla, ¿no?, de que Chile no debe ser, y voy a citar textual, el centro de rehabilitación de migrantes delincuentes. O sea, cambian las circunstancias, ya no existe la doctrina de seguridad interior, no hay dictadura militar, pero no dista tanto una mirada de la otra, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay, no sé, cuando uno pellizca la historia, si bien hay muchos cambios y transformaciones, hay tantas cosas que no cambian. Voy a lo mejor salirme, dar un solo ejemplo, en estos días hablamos mucho de la Escuela Santa María de Iquique y la masacre de los obreros del Salitre, ¿no?, y de La Pampa, y al mismo tiempo estábamos siendo testigos de represiones feroces hoy día en Chile, ¿no?, y también de la posibilidad y la impunidad de la policía, como en esa época estaba dado en esa matanza. Entonces, efectivamente, estamos frente a una dificultad mayor, ¿no?, que tiene que ver con las similitudes históricas que encontramos en este momento, y efectivamente ahora lo que señaló Belolio, o sea, las palabras de Belolio, que a mí no me extraña porque lo conocemos, no es la primera vez, ha dicho cosas muy brutales, pero ¿cómo puede ser este hombre? Porque yo creo que además se basa en los efectos comunicacionales de los fact news, como dice Eduardo Caradoza, no tiene ningún elemento sólido, puras descalificaciones, ¿no?, y hablar de que Chile sea el centro de rehabilitación de delincuentes, es un insulto tan grande para la población migrante que hoy día trabaja en Chile, las personas que están en distintos empleos, que además nos apoyan en los momentos más duros, están siempre presentes, no solamente en los servicios, sino en sus profesiones, efectivamente nadie puede estar de acuerdo con una opinión como esta, porque efectivamente lo que hace es comparar o colocar delincuencia con migración, y lo que se hacía en el 75 era efectivamente colocar allí su versión, ¿no?, con posibilidad de entrar a Chile, y en ambos casos, como bien tú dices, hay una amenaza de una suerte de enemigo, ¿no?, que el enemigo estaba en el 75, yo creo que siguió en los 80, y hoy día estaría representado por las personas migrantes como un enemigo que puede atacar, que puede amenazar, que puede contagiar, o sea, hay allí unas palabras muy irresponsables, porque efectivamente tendría a él, a lo mejor, que vivir en algún momento de la vida, o algún familiar, ¿no?, vivir la experiencia migratoria, para saber cómo se ha tratado también a muchos chilenos en el extranjero. Sí, bueno, este es un arquetipo que se repite a lo largo de la historia, Ana, poner como amenaza a los que vienen de afuera, entre otras cosas, para expiar las culpas que tienen los que viven adentro de los problemas que tenemos, ¿no?, eso es súper típico. Le pregunto a la académica, ¿hay estudio, hay algún estudio que pudiera sostener, por ejemplo, la tesis de que hay un porcentaje mayor de comisión de delitos por parte de extranjeros en relación a chilenos? O sea, acá no es que haya un estudio, sino que son las cifras de la propia PDI, ¿no? Efectivamente, nadie idealiza a la migración, o sea, las personas son como nosotros, ¿no? No, pero las cifras de personas migrantes que han cometido delitos son muy bajas, era menos de un 1%, hasta un cierto momento, no tengo la cifra de delitos, pero basta con revisar lo que señala la propia PDI. Por eso que la madre... Y tenemos un porcentaje de extranjeros en nuestro país que entiendo que ya superó el 6, ¿no? Está entre el 6 y el 7, o estoy desactualizado. Bueno, esa es la comparación, ¿no? Así es, entonces efectivamente es muy grave afirmar una cosa así, porque fíjate que generaliza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona responsable de una indicación del Estado dice una cosa como esta? Lo lanza, ¿no? Sus palabras salen como un escupo gigante, ¿no? Que lanza en un momento de crisis, de crisis sanitaria, de crisis económica, de temores de todo tipo, de gente, grupos que buscan chivos expiatorios de lo que les ocurre porque se contagiaron o porque eran cesantes. Entonces, vuelve de nuevo la persona migrante, ¿no? Para ser responsable de que no haya cupo en los colegios, de que no haya cupo en los jardines, de que no se pueda hacer fila en los CESFAM o en los SCOF. En realidad surge nuevamente, y una y otra vez, en distintos momentos, como una persona peligrosa, amenazante, complicada, de la que hay que alejarse. Entonces, son muchas las falacias que hay que desmontar. O sea, ¿hasta cuándo ya siguen repitiendo una y otra vez cuestiones que yo creo que son muy graves porque llevan hacia discurso de odio, ¿no? Complican a las comunidades migrantes, las complican, las colocan en un lugar muy jodido porque en realidad la gente también tiene temor. A veces algunas personas no se atreven ni a salir porque efectivamente lo que se lanza de esta manera incide y afecta a la comunidad chilena en general, al país. Y la gente reacciona, ¿no? Reacciona ante el posible peligro que trae la gente. Además, no nos olvidemos que la migración viene de países empobrecidos. Esa es una primera cosa. No es que sea pobre, es que viene de países empobrecidos por las propias crisis debidas a su propio gobierno, a su estado. Y efectivamente no llega aquí la persona migrante o reconocida como tal, eso lo hemos hablado muchas veces, Patricio. Sí. No es un inglés, no es un español, ni siquiera un argentino o un costarricense. Son personas que vienen de la frontera, que ya han sido tan maltratados como Perú, Bolivia, gente que llega de Ecuador, de Colombia, República Dominicana. Y bueno, para qué decir cómo le han dado duro a las comunidades haitianas. Yo creo que han sufrido de todo tipo de racismo, de racismo mediático, policial, laboral, en salud, en las escuelas de los niños. Entonces, ¿cómo nos vemos como una sociedad? ¿Cuál es nuestra democracia? ¿De qué manera podemos entender que tratemos tan mal a la gente cuando personas como Belolio se permiten, desde el lugar que tiene, decir algo tan grave? Sí, bueno, no dijo solo eso, habló de una palabra que es súper fea a estas alturas, por la del buenismo, ¿no? Que quienes sostienen posiciones como las tuyas, María Emilia, serían buenistas, que... Bueno, esa palabra no existe en la RAE, pero yo no sé, es como... Es como querer sostener sin mucho contenido posiciones, entre comillas, políticamente correctas, ¿no? ¿Qué se podría decir al respecto? O sea, yo creo que a nosotros también nos ha insultado muchas veces, ¿no? Bueno, cuando hemos querido también estar frente a frente, tampoco ha querido mucho discutir, porque nosotros hablamos no solamente de... por el hecho de que seamos parte de organizaciones que son migrantes, o que seamos muy cercanos también a colegas, ¿no? A colegas profesionales, intelectuales, artistas, trabajadores, que han llegado a los distintos países, porque nuestro modo de ver la vida es justamente de verla de manera intercultural, y verla junto con otras y con otras, ¿no? Nosotros no estamos aparte de los demás. Y en ese sentido, este buenismo, bueno, en primer lugar, el invento de las palabras hoy día es extraordinario. A veces algunas son simpáticas, ¿no? Buenismo, habría que decir malismo, no sé, para hablar de dictadura, o habría que decir malismo, para hablar de represión. También dijo clandestinos, ¿no? Y clandestinos estigmatizan la irregularidad migratoria, a lo que se refiere, etiqueta criminalizando la migración, ¿no? Y efectivamente, hablar de clandestinos es colocar a las personas en un lugar muy aplastado también. Entonces, cuando nos trata así, yo creo que uno tiene que seguir argumentando, ¿no?, a través de los trabajos que hacemos con la gente, pero de las investigaciones que hemos llevado a cabo hace tantos años, que en realidad caracteriza un poco a nuestro país, ¿no? A nuestro país y a nuestra historia también, tan poco visitada, tan desconocida, o tan conocida parcialmente, ¿no? De lo que ha pasado. Estos últimos días quedan muy claros cuando se excluye al pueblo chival afrodescendiente, ¿no? Y si tú tomas a, no sé, a Vicente Pérez Rosales, que escribió ese famoso ensayo sobre Chile, ¿no?, en donde dijo que no había negros, y trató a los comillas indios del peor modo, entonces uno puede decir que en realidad la gente, en general, con estos discursos que vienen de la política, de prisioneros de la política de la época, ¿no?, de supuestos intelectuales también, hay dos figuras a las que no se quiere parecer, hay dos figuras que no quiere ser, ¿no?, que tiene que ver con los pueblos indígenas y que tiene que ver también con las personas que llegaron al momento de, digamos, de la trata transatlántica de esclavos, o sea, por Dios, pensémoslo de esa manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, alejarse de esa figura es acercarse a una blancura europea y volvemos de nuevo a otra vez lo que planteaban en el siglo XIX, ¿no?, como si fuéramos nuevamente decimonónicos, oligarcas, o sea, una cosa terrible, en que tenemos que parecernos a los de afuera, ¿no?, tenemos que ser efectivamente inteligentes como los franceses, o buenos economistas como los ingleses, qué señor, entonces hay mucho hilo que, digamos, que tirar para entender que una persona diga las cosas que dijo, además trató muy mal a los colegas, ¿no?, trató muy mal a partidos políticos, al Servicio de Justicia de Migrante, diciendo cosas durísimas contra ellos, ¿no? Entonces, no puede, yo creo, no podemos aceptar una cosa así, estamos diciendo en todos lados que esperemos que renuncie este hombre, que exigimos su renuncia, que efectivamente es una persona nefasta para una institución que tendría que tener otros fines, ¿no?, que tendría que preocuparse también de los derechos humanos integrales de una persona migrante que llega al país, como le ocurre a uno cuando se va a otra parte, y tiene derechos, derechos a la salud, derechos a la educación, derechos a ser bien tratado, derechos también a postular y a entregar los elementos de su propia cultura. O sea, en ese sentido, creo que está ultra trazado, no ha logrado entonces enfrentarse a una realidad migratoria que hoy día es una realidad migratoria mundial. Y por otro lado, tener un mínimo de sentido común frente a los sufrimientos que ha tenido la gente como para no decir las cosas que dicen. Si estamos conversando a esta hora de la mañana con María Emilia Tiyú, coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, recordar nomás, a mí en mi rol de periodista no me corresponde opinar sobre la continuidad de Álvaro Velolio, pero al menos decir que uno espera que en ese cargo haya personas que tengan una comprensión a propósito del nombre de la Cátedra, María Emilia, contemporánea del fenómeno de la migración, que es un fenómeno complejo. Yo me quería quedar en algo para hacerte dos preguntas en una. La primera es que ustedes han venido señalando que esta ley no resuelve el problema de la ilegalidad de muchas personas que viven en nuestro país. Pedirte que volvamos a explicar esto, de qué modo esta ley, por la concepción que tiene, favorecería la presencia en nuestro país de personas sin poder legalizar sus antecedentes. Y luego pasar a la segunda pregunta, porque me quedó grabado, pero así en la cabeza, así tatuada, María Emilia, una entrevista que le hice una vez a Eduardo Taller, donde me dijo algo tan categórico que no se me olvidó. Dijo, no hay ninguna persona que sea ilegal porque quiere. Eso me dijo. O sea, en la historia de la humanidad todas las personas que son ilegales es porque pasa algo contra su voluntad que les insta o les obliga o les somete a una situación de ilegalidad. Quería pedirte en el primer caso que expliques por qué la ley favorecería la presencia ilegal de personas en nuestro país y en segundo lugar que te refirieras a esa afirmación que hizo una vez aquí sentado en este mismo estudio Eduardo Taller. Sí, en realidad nosotros no hablamos de ilegalidad sino de irregularidad porque no existen seres humanos ilegales. Ilegales son las leyes. Cuando una ley está dentro de un sistema jurídico y hace lo que está haciendo se queda en un lugar muy complejo pero las personas están en una situación de irregularidad fundamentalmente. Yo pienso que bueno, lo que hemos estado viendo yo no vengo del mundo del derecho pero tengo aquí conmigo algunas cuestiones que han señalado los abogados que han también insistido mucho en cuidar lo que se dice que hay artículos de este proyecto de ley que son inconstitucionales o sea por eso que estamos pensando en el TC ¿no? Son cuestiones que no permiten el goce derecho a la libertad personal de ambulatoria por ejemplo que incluye el derecho el derecho a entrarle al salir de país a moverse libremente dentro de él elegir un lugar de residencia hay un artículo que tiene que ver con el procedimiento de retorno asistido ¿no? que no garantiza los derechos de los niños por ejemplo o sea ¿qué va a pasar si no dejan entrar a los padres ¿no? o si dejan entrar a los padres y los niños no pueden llegar por reunificación familiar porque no se les dejan entrar entonces es efectivamente cómo se adecua cómo se protege niños y niñas adolescentes no acompañados ¿no? tanto porque no pueden entrar a Chile y reunirse con sus padres o bien porque los expone a la expulsión del territorio nacional los rechazan en la frontera lo que se ha llamado los rebotes en la frontera bueno son muchísimos ¿no? está digamos la potestad de expulsar ¿no? sin una causa legal definida sino solamente por razones de seguridad interior espiritual mira de nuevo nos vamos al 75 ¿no? o sea expulsar extranjeros sin una causa legal definida entonces este artículo que infringe como dicen los colegas abogados gravemente la reserva legal sobre restricción de derechos fundamentales está también los plazos de prohibición de ingresos para los extranjeros que hayan sido expulsados del territorio está el procedimiento de ejecución de las órdenes de expulsión o sea podríamos estar mucho rato hablando de artículo tras artículo tras artículo y vemos que son tantas las restricciones que eso abre abre ¿no? a la migración irregular porque no es porque esta ley exista o porque se cierre en frontera porque se regule cada vez más el cierre de frontera y en las fronteras tengamos que se yo un montón de policía intentando prohibir el ingreso que la gente no va a entrar la gente entra por pasos no habilitados busca la vida intenta ¿no? intenta sobrevivir intenta tener un lugar en el mundo pero además Chile a pesar de todas las crisis sigue siendo ante la mirada de otros países un país donde se puede vivir ¿no? también esto fue exhibido durante mucho tiempo como el modelo económico fantástico mucha seguridad política ¿no? una policía jamás corrupta son las cosas que se dicen en el extranjero y se dijeron durante mucho tiempo y en Haití también fueron los propios soldados chilenos que vehicularon la idea de un Chile generoso atractivo donde había trabajo entonces esa imagen de Chile no se fue de un día para otro eso se mantiene entonces efectivamente las personas que están amenazadas ¿no? amenazadas incluso por crisis ecológicas hoy día las crisis ecológicas están muy vinculadas a las migraciones pero también están amenazadas por la propia violencia que se vive en sus países en situaciones de guerra de crisis que se yo intenta salvarse ahora lo que hay que decir es que la gente viene a trabajar habría que buscar no tengo los datos esos que los maneja muy bien pero la cantidad de dinero que ingresa a Chile por efecto de la entrada de inmigrantes es gigante hay un estudio sí creo que lo hizo el mismo servicio que soy de inmigrantes de cuánto contribuían los migrantes a la economía nacional entonces mira son muchos son muchos los artículos los incisos en que no se puede tener no sé el artículo 27 que el Estado de Chile puede exigir el visto consular de turismo a personas extranjeras contempla tres causales mira si lo examinas si uno lo mira es terrible yo creo que yo no había mirado nunca la del 75 con tanto detalle como ahora y me impresionó pero si uno mira lo que está acá todo lo que son las prohibiciones facultativas todo lo que atañe a la prohibición de ingreso prohibición 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 de ingreso y expulsiones es como si se detuviera en esos dos momentos ¿no? entonces ¿qué ocurre con los derechos de la gente? ¿qué ocurre con los derechos de los niños? ¿qué pasa con la manera en que a los niños se les debe acoger en las escuelas? esto es digamos una bomba de tiempo como bien lo señala siempre Jean-Claude Jean-Claude Pierre Paul que es un colega con el que trabajamos hace mucho tiempo él dice bueno ¿qué va a pasar en Chile 20 años más? ¿quiénes van a ser los jóvenes de 25 de 24 de un Chile de 20 años más? ¿se les va a castigar por ser chileno haberse casado en Chile y haber tenido hijos por ser hijos o nietos de personas migrantes? ¿qué va a ocurrir? ¿cómo va a ser nuestra gente? ¿qué colores vamos a tener? ¿qué cosas vamos a comer? ¿qué fue lo que se integró de otros países? ¿cuáles van a ser los saberes los conocimientos los intereses? entonces es querer hacer un borrón y cuenta nueva sacando expulsando e insultando también o tratando de pensar que efectivamente los derechos humanos sí existen y tendrían que ser los mismos para todas las personas hombres, mujeres niños, niñas entonces estamos en una situación muy complicada yo creo también muy violenta sobre lo que le ocurre a las comunidades migrantes en Chile sí quería finalizar María Emilia con algo que aparentemente no tiene nada que ver el fin de semana vi la película Chile-Italia de Nani Moretti el documental en esta modalidad nueva que uno compra las entradas por internet y las ve en el notebook bueno yo soy chapado a la antigua para mí las películas se ven en el cine así que añoro el día en que volvamos al cine pero bueno no es el punto en ese documental de este prestigioso cineasta italiano muestra todo el proceso de cómo se vio desde Italia la experiencia de la unidad popular luego el golpe y acto seguido se concentra en el asilo de cientos de chilenos en la embajada de Italia aquí a dos cuadras de la Radio Universidad de Chile y luego en cómo llegaron a Italia y en el documental cuenta todas las resistencias que hubo de cómo había diplomáticos autoridades que no querían que entrara más gente a la embajada no porque no los pudieran sostener sino porque no querían que llegaran tantos extranjeros a Italia y esto también lo vimos hace poco en nuestra serie a propósito de Finlandia luego del golpe y todo eso bueno gracias a que finalmente prevaleció una mirada de acogida es que esos compatriotas no solamente salvaron su vida sino que pudieron reconstruirla en otro lugar entonces lo digo simplemente para hablar aparentemente de algo que no tiene nada que ver que es de otro momento de nuestra historia para señalar que la vida da muchas vueltas y que los seres humanos independientemente de donde nacieron pueden haberse pueden verse expuestos a circunstancias en las cuales necesiten acogida necesiten asilo y eso que pasa en Chile está ocurriendo hoy día en todos los países del mundo eso nomás quería decir no sé si quieres agregar algo y con eso podemos cerrar yo creo que sí tiene que ver Patricio porque por ejemplo yo pienso por lo menos que una ley migratoria debería considerar ambos ambos lados de la migración la emigración y la inmigración esta ley no tiene ni una palabra sobre la acogida que se le podría dar a chilenos chilenas que regresaran del extranjero por ejemplo a personas jubiladas por ejemplo que quisieran entregar conocimiento a estudiantes que quisieran integrarse no sé a ciertas universidades en Chile y pudieran entregar conocimiento a familias que quisieran regresar ¿cuáles son las políticas de retorno para la gente que salió de Chile? y en ese sentido también lo que tú señalas con la embajada de Italia las resistencias estuvieron en todos lados porque del óleo hay en muchos lados y porque también personas que no quieren ensuciar o que no quieren mezclar o que no quieren que llegue gente de otros lados que ponga en cuestión a su nación y que pueda ponerlos en peligro eso existe en todos lados entonces no sabemos si algún día espero que nunca nosotros quizás no porque ya estamos más viejos pero nuestros hijos nuestros nietos tengan que vivir situaciones como esta y tener que llegar a otro país y encontrarse con un rechazo y muy simplemente ir a otro país y saber que no somos mirados como nosotros pensamos que nos van a mirar por el color de piel por el tipo de pelo o por el aspecto muchas veces muchas veces se han confundido a chilenos con palestinos con árabes se les ha tomado preso estos son pero una serie de casos ¿no? y también se les ha confundido comillas con chicanos en Estados Unidos se les ha perseguido es decir miremos un poco al espejo y veamos que el color que tenemos tiene que ver también con estos procesos por un lado de una negritud que en Chile se quiere borrar y por otro lado de la fuerza de nuestros pueblos indígenas que está en nuestra sangre ¿no? en nuestro corazón María Emilia como siempre muchas gracias más allá de lo profesional a mí me encanta conversar contigo y entrevistarte así que con o sin micrófono siempre es un agrado un abrazo muchas gracias Patricio a ustedes muchísimas gracias